¿Dónde nos vamos hoy? Hoy vamos a visitar un pueblo con gran historia marítima. Vamos a visitar San Nazaré. Estamos en la desembocadura de Loira, concretamente en el pueblo de San Nazaré. Allí detrás, su famoso puente. ¡Suscríbete al canal! 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 La visita es en un recorrido libre con un audio guía y está disponible en español. Bueno, y el hecho de venir aquí hasta San Nazaré es porque es uno de los puertos más importantes donde se construyen barcos y nos vamos a pasar al Bot Life. hemos pedido que nos construyan algo muy chiquitito. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a visitar la antigua base submarina. Esta base de submarinos, junto con otras cuatro, eran las que abastecían todos los submarinos que navegaban por el Océano Atlántico durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y aquí a este otro lado del puerto, que por ahí ya es mal abierto, continuamos con las esculturas del estuario y tenemos un pie ahí al fondo, eso es un aparato digestivo y esto de aquí un pullover, que vamos, lo que viene siendo un jersey. Esta es la playa larga de Sant Nazaret, que va desde la entrada del puerto hasta el monumento de Sami. El monumento de Sami, también llamado el Soldado de la Libertad, es una estatua para conmemorar la llegada de las tropas norteamericanas a Sant Nazaret. Muy cerca del centro de la ciudad, y pegado al paseo marítimo, hay un revanso de paz brutal, que es el Jardín de las Plantas, inaugurado en 1887. Estas casetas que tenemos aquí detrás, son casetas para la pesca. Aquí juegan con la subida y la bajada de la marea. Cuando la marea está alta, esas redes que hay allí recogen el pescado y los pescadores, una vez baja la marea, pueden recoger la pesca. Aquí se puede ver una red que ya está arriba. Aquí la tienen abajo. Bueno, aquí en Sant Nazaret, además de haber un área de autocaravanas, hay multitud de sitios donde poder aparcar y dormir. Toda la zona portuaria es que, excepto en algún sitio donde hay alguna limitación de entrada, es que el resto es libre. Y tanto la autoridad portuaria como la propia policía ha pasado bastantes veces los días que hemos estado allí y jamás nos ha llamado la atención. Incluso hay gente que pasa largas temporadas allí y están muy contentos con el lugar. Hemos llegado a Sant Nazaret desde antes, una ciudad muy fotogénica y muy bonita. Entonces, este pueblo en sí, como pueblo, no es gran cosa. El atractivo que tiene es la localización, que está en la desembocadura del Loira. Si vienes haciendo el recorrido del estuario, pues es como un punto o de partida o de final perfecto. Y luego la gran oferta que tiene. Sí que es cierto que no es tan conocido como Nante esto de que está muy cerquita, hay 40 minutos tal vez, pero hay mucha visita turística. De hecho, es aconsejable coger entradas con antelación porque vienen grupos organizados y te puedes ver que llegas el mismo día y para ese día y los siguientes no tengas opción de poder reservar. Sant Nazaret es un pueblo que estando donde está, puedes contemplar la subida y la bajada de la marea que a nosotros nos ha gustado mucho y que también tienes la opción de visitar alguna de sus playas si te atreves a darte un bañito en sus aguas que están un poco fresquitas. Bueno, y dicho todo esto, muchísimas gracias por vernos. ¡Salud y kilómetros! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!